Este pasado 3 de diciembre se celebraba el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un día que tiene como objetivo promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. Con ese mismo objetivo se celebraba este domingo coincidiendo con este día el primer torneo de fútbol sala inclusivo, un partido repleto de diversión con algunas reglas de la emocionante Kings League. El balón empezó a rodar a las diez y media en el pabellón municipal de Villafranca de los Barros. Participaron cuatro equipos, las conejas, los ranos, los burrancos y los macacos. Finalmente, los burrancos se alzaban con el premio del primer torneo de fútbol sala inclusivo, equipo del que formaba parte nuestro alcalde, Francisco Jiménez Araya, quien se imponía en la final a los ranos. Yo me llamo Antonio. Lo hemos pasado bien, pero no hemos tenido pocas... no lo hemos marcado, pero me ha hecho bien. ¿Nico? Me llamo Ramón. Me gusta fútbol sala. Sí, no pensábamos que iba esto a magnificarse tanto, pensábamos que iba a ser como, bueno, pues entre nosotros, ¿no? En nuestro día es el día de la discapacidad, evidentemente queremos que sea siempre inclusivo e invitamos a gente de fuera, bueno, pues de la localidad de la caja, que venga, participe, vea o... vale, pero bueno, ha sido un poco ahí caos al principio porque todo el mundo que venía decía, yo puedo jugar, yo puedo jugar... y, bueno, estaba planeado para que fueran los equipos de unas siete personas y creo que han acabado siendo equipos de once, pero vamos, muy bien, muy buena acogida, la verdad es que no esperábamos esto. Esto ha salido, en realidad, de un taller que tenemos en plena inclusión, que es un taller de ocio, en el que los chicos organizan y desarrollan actividades fuera de horario de centro, de centro, perdón, educativo, no, del centro entero, de la entidad entera, entonces ellos van haciendo, pues bueno, yo qué sé, pues van al cine y lo organizan o van a algún musical y lo organizan, entonces ellos han querido, ese grupo, hacer el día de la discapacidad algo diferente, ¿sabes? Entonces ellos fueron los artífices primeros de esto, claro, ellos se encargaron del cartel, de venir a alquilar la pista, bueno, alquilarla, a solicitarla, ¿no?, en el ayuntamiento y eso, pero claro, evidentemente luego para montar todo más, que no falte ni un detalle, pues ha tenido que contar con nosotros o conmigo en este caso también al principio, por ser la maestra de educación física de allí del centro, entonces, pues claro, evidentemente va a la rubia, y entonces ahí es cuando yo ya he echado una mano y he tenido que pedir, pues ayuda externa, evidentemente al ayuntamiento, que desde el principio, pues bueno, oye, queremos montar esto, ahí tenéis las puertas, las llaves, haced lo que queráis, estuve viendo, de verdad, y claro, porque lo que era montar un torneo y con las reglas tan especiales que hemos tenido, porque ha sido Fútbol Sala unido a la King Lee, famosa King Lee, que todos están empapados de ella, menos yo, que me lo he tenido que empapar por internet, para poder montarlo, pues necesitábamos X jugadores, y tuve que en principio ayudar, pues también a la SP Villafranca, que ha colaborado con nosotros en los árbitros, entrenadores, los habéis visto aquí, el de la mesa, el speaker, el árbitro, y luego nos ha delitado con unas migas, que no hemos probado porque no nos ha dado tiempo, pero vamos a ir a probarlas ahora mismo, y muy bien, la verdad es que colaboración nunca nos falta, es que este pueblo es muy así, es muy solidario, voluntario a todos, o sea que es una suerte, muy bien. Es más divertido y yo pensaba, digo, va a ser muy complejo, porque no todos pueden captar estas normas en menos de dos minutos, o sea, tú le explicas, que sepáis que tenéis unas cartas y estas cartas te dan derecho a, para que todo el mundo lo entienda, pero es que me he quedado fría, porque lo han entendido perfectamente, y además han sabido incluso cuándo tenían que utilizar estratégicamente esa carta, o sea, te quedas con la boca abierta a estos chavales como dominan, y en dos minutos se ponen, vamos, al día de las cuatro reglas, ¿sabes? Y entonces ha sido muy positivo, lo valoro, pero positivamente, es que yo creo que incluso vamos a montar otro más gordo, porque ha gustado, y nos hemos quedado ahí como con, ay, teníamos que haber estado más tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, positivamente lo valoro, y además que vamos a montar otro ya, a ver cuando, ya cuando el buen tiempito en primavera, a ver si. Además, que no, que no, habéis visto el resultado final, han ganado uno, han perdido otro, no sé qué, pero aquí nadie ha puesto ni mala cara, ¿ves? Habéis visto que, bueno, pues nada, pues ya está, se ha aplaudido al que sí, al que no, así que esto era una convivencia entre, entre todos, inclusiva y, ¿sabes? Entonces, pues claro, el resultado de los de menos. ¡Evantos contentos! Sí, 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 muchísimas gracias. Vamos ahora a la SP a verla, vamos a apoyarlos a ellos allí ahora, que ellos también nos han ayudado, y entonces, pues ahora vamos a echar una mano allí. Tras el torneo partido de la SP Villafranca frente al Don Álvaro, previo al encuentro, Pedro Burguillos, más conocido como el Millón, campeón por tercer año consecutivo de España y de Extremadura de físico-culturismo en su modalidad, realizaba el saque de honor acompañado por los chicos de plena inclusión Villafranca. Me lo ofrecieron los compañeros de aquí, Tras el torneo de aportes de Villafranca y hemos hecho el saque de honor hoy como homenaje a la temporada que hemos realizado este año. Pues la temporada, la verdad, que a los que hemos podido ir, la verdad que hemos triunfado, a todos los que hemos ido, a decisión del europeo, que quedamos en un cuarto puesto, pero bueno, para ser un europeo, bastante bien, y entonces la temporada ha estado, en lo que hemos podido estar, ha estado bastante bien. Tercer año consecutivo, siendo campeón de Extremadura y campeón de España. Pues muy sencillo, entrenar y comer, entrenar y comer. Mucha constancia, mucha disciplina, y estar todo el año, esto no se hace en 15 días, entonces todo el año preparándose y nada, dar todo lo mejor de cada uno y ya está. No, fácil, fácil no es, pero a ti quiero decir que tampoco es imposible, lo que hay que tener mucha constancia, mucha fuerza de voluntad, y masacarse todos los días, sacrificarse y ya está, y luego el resultado con el esfuerzo llega, ¿no? No, la verdad es que, hablando del deporte mío de fisiculturismo, está mal mirado y muy desconocido. Hay mucha mala fama sobre él, que no todo es real, y bueno, pero está muy mal mirado y, ya te digo, súper, súper desconocido. Yo, antes de bajarme del escenario, mi entrenador, antes de darme la felicitación, ya me dio el tape, ¿me entiendes? O sea, que yo estoy preparando el 24, para, tenemos dos objetivos muy importantes, que son el, queremos hacer el campeonato de Europa y el campeonato del mundo, queremos hacer, pero claro, todo no depende solamente de eso, depende de que podamos económicamente hacerlo, y también, por la empresa que tenga vacaciones para hacerlo, ¿no? Pero, los objetivos más importantes del año que viene son ellos, tanto el europeo como el, el buena iniciativa de aquí de la sociedad positiva de Vía Franca, que me dijeron que, coño, que ya que sabían que yo me tenía que buscar la vida como podía para hacer los campeonatos, querían aportar un poco ellos por su parte y realizar el saco de no, precisamente en el día de la discapacidad, ¿no? O sea, que mejor imposible este día, para dar a conocer tanto mi deporte, como los éxitos que yo he construido. Gracias a vosotros por la difusión de este deporte, y en especial por hacerme participe de, bueno, este día aquí, el día de la discapacidad. Muchas gracias. Bueno, hemos decidido apoyar a Pedro, ¿no? Pues que el hombre no tiene cómo solventar el poder ir a, bueno, todo vale dinero, entonces vamos a intentar ayudarle de alguna manera a hacer a SP Villafranca, como estamos haciendo, pues con todas las cosas solidarias o sociales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentarlo con él, hemos hecho, ha hecho el saque de honor, estamos haciendo un sorteo de camisetas, vamos a ver si podemos con alguna casa publicitaria darle un dinero para que consiga, un dinero que tiene que conseguir para poder ir a Barcelona. No, no, porque estamos todavía ahí, desde luego lo que, la rifa de la camiseta va bien, porque están casi todos los números cogidos, ¿no? Y ese dinero de, me parece que son 400 euros, 500 euros, pues seguro que lo va a tener, y si no solo apoyaríamos nosotros hasta llegar a esa cifra. Y no solo apoyando a Pedro, también al día de la discapacidad. También los chavales, a través de la chica esta que a nosotros nos da la lata con el tema de plena inclusión y tal, y hemos cogido y hemos estado jugadores nuestros de las escuelas deportivas, pues han estado ahí con los niños, echando un rato en la pista del pabellón cubierto, y bueno, tanto el alcalde, niños, jugadores nuestros de Benjamín, me parece que iba Benjamín, Alevín y tal, y bueno, y ayudando a todo lo que nos dicen nosotros intentamos. En un día importante para la ESP, Villafranca se veía las caras con el club deportivo Don Álvaro. Bueno, hoy es un partido que si queremos estar arriba y queremos comernos el torrón tranquilamente, tercero tenemos que ganar hoy. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sale. A priori es un equipo que va último, que no hay que decir, no, porque va último va a perder, no. Yo creo que no, yo creo que han hecho un buen equipo ellos. Están teniendo problemas también, porque el Mérida está teniendo problemas, y se tienen que llevar jugadores del Don Álvaro al Mérida, pero bueno, yo creo que nosotros deberemos de ganar hoy, o deberíamos de ganar hoy, y enfianzarnos ahí en la tercera plaza. Queda un partido, un próximo partido, que es el 10-16, que se van a jugar casi todos los partidos el sábado. Jugamos en Calamonte, y después nos quedaría aquí con el Coria, y fuera con el Trujillo para terminar la primera vuelta, que terminará el día 15 de enero, la primera vuelta. Nos queda un partido antes de Navidad, hay parón, y después volveremos a los entrenamientos después de Navidad, el día 26-27. Finalmente, la ESP Villafranca conseguía empate a uno, por lo que suma un punto en la clasificación. Tras la jornada 14, se encuentra en la posición 5, con 22 puntos. Objetivo, por tanto, cumplido en Villafranca de los Barros, en el Día de las Personas con Discapacidad, donde se disfrutó de una jornada de convivencia, amistad, al mismo tiempo que practicaron deporte. ¡Gracias!